Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Elecciones. Maduro viola la Constitución y burla a Barbados. La libertad de los partidos políticos de postular a los candidatos de su preferencia es un pilar fundamental de las democracias liberales. Su vulneración pone en entredicho la legitimidad de cualquier elección. La libertad de los partidos de postular a sus propios candidatos es un principio, es esencial para asegurar la auténtica representación de los intereses ciudadanos y la expresión de la diversidad de opiniones en los procesos electorales. El 10 de marzo, el Consejo Nacional Electoral confirmó en su página web que la candidata de la oposición democrática, electa de forma casi unánime en primarias, María Corina Machado, presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública. Ante la rectificación de esta arbitrariedad, Machado y las fuerzas políticas de la Plataforma Unitaria, con miras a mantenerse dentro del camino electoral, decidieron en consenso elegir a la profesora universitaria Corina Lloris como nueva aspirante presidencial de las fuerzas democráticas opositoras. Sin embargo, el régimen de Maduro nuevamente de manera arbitraria impidió que las organizaciones democráticas opositoras escogieran libremente su candidata presidencial unitaria. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. No sabemos hasta dónde puede llegar y cómo puede escalar. Estamos hablando de la tensión que tiene la Argentina en estos momentos con Venezuela. Tensión porque en la embajada, fíjense la denuncia que aparece por Twitter, la información que aparece en Twitter, en la embajada están refugiados estas personas. Estas personas son dirigentes políticos. En la embajada argentina está Magalí Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu y Omar González. Están allí refugiados. Se cortó la luz. El gobierno de Maduro les corta la luz a los que están allí refugiados y a la embajada en general, ¿verdad? Sí, Miguel Salazar es un colega venezolano contando esta información donde claramente viene recrudeciendo la tensión entre Caracas y la Argentina. Sigue el gobierno de Javier Milei que ya viene mostrando muchísimas diferencias con Maduro y esto pone las relaciones bilaterales en un punto, algunos dicen, de no retorno, por lo menos con estas administraciones. Porque claro, lo que quiere hacer la Argentina es sacarlos de Venezuela, sacarlos a estos refugiados. Pero hay que ver cómo se instrumenta esta cuestión y qué decide Maduro sobre esto. Inés Capdevila está en la redacción de La Nación. ¿Cómo está la situación por estas horas? Inés, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Laura. La situación es bastante tensa. El gobierno argentino, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evalúa enviar gendarmes para resguardar la residencia oficial, la sede de la delegación argentina, la embajada. Allí están, como sabemos, cinco dirigentes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, que allí buscaron refugio este fin de semana luego de una enorme redada contra la oposición lanzada la semana pasada por Maduro. ¿Cuál fue el fin, la misión de esta redada contra la oposición? Básicamente impedir que la oposición de María Corina Machado, ella inhabilitada para ser candidata presidencial, presentara otra candidatura para la presidencia. ¿Por qué? Porque básicamente Maduro lleva todas las de perder para el 28 de julio de este año, que son las elecciones presidenciales, y lo que está haciendo es apartar a cualquier candidato que pueda llegar a quitarle la presidencia. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las naciones? Porque ahora Maduro está perdiendo los apoyos. Te diría que ya no le queda casi apoyos, salvo por supuesto la de Venezuela, Nicaragua, la de Cuba, Nicaragua, y algunos otros países de corte autoritario, como Rusia, China, Irán, fundamentalmente Irán. O sea que ya no tiene el apoyo de ningún otro dirigente de la región que no sea de Venezuela o de Nicaragua. Hasta ahora Brasil y Colombia se habían erguido como aliados de Maduro. ¿Por qué? Petro cuando sumió prácticamente hace dos años, lo que trató de hacer es de hacer que Maduro se reinsertara en el sistema formal latinoamericano, en la diplomacia latinoamericana, una especie de lavada de cara de Maduro. Obviamente que lo que los une, obvio, hay un lazo ideológico detrás de ello. Lo mismo sucedió con Lula cuando sumió hace un año, ya varios meses, tres meses, hubo también una especie de rehabilitación de Maduro. Recordemos que ambos países, además de una cierta afinidad ideológica entre los presidentes, comparten miles de kilómetros de frontera, por lo tanto es una cuestión de seguridad también, buscar otra forma de reincentrar a Maduro en el sistema, digamos, reinventarlo. Vamos a compartir, Inés, el comunicado de la Argentina, el comunicado que, a ver si tenemos este del que estoy hablando, es el de la oficina del presidente, no de la cancillería, curiosamente. Hay un comunicado oficial, ahí lo estamos viendo, que habla de esta situación, ¿no? Sí, habla de esta situación, apela a la convención de bien, así en su artículo 22, para de alguna manera poner en alerta las relaciones diplomáticas, y denunciando todo lo que vienen denunciando las autoridades argentinas en Venezuela y los diputados que están dentro de la embajada, que hablan directamente que tienen registros de camionetas estatales o paraestatales sacando los fusibles de la electricidad. Es decir, no es que hubo un corte en el barrio donde está la embajada, ahí en Caracas, y por eso se quedaron sin luz, que específicamente notaron que lo que buscan es el asedio a la embajada, dejarlos sin recursos, dejarlos sin víveres, y en este caso, dejarlos sin electricidad. ¿Cómo sigue esto? A ver si alguno puede ver el norte, ¿no? Están estas seis personas, hay una decisión de Maduro de impedirlo en principio, pero ¿puede llegar a abrirse un canal para que puedan salir del país? Supuesto que en este momento la diplomacia está abierta y tratando de negociar una salida de los cinco o seis dirigentes políticos que están en la embajada. Eso depende de cuánta voluntad muestra el régimen de Maduro, María Laura, si finalmente les otorga un salvoconducto o no. Bueno, verdaderamente es muy difícil de confiar en la palabra de Maduro. Cada vez que se compromete con algo, no pasa mucho tiempo hasta que rompe su propia palabra. Por lo tanto, hoy cualquier negociación tiene que tratar de prever eso. Por lo tanto, en tanto y en cuanto esos dirigentes políticos estén allí, hay un enorme problema de seguridad, la protección de la sede de la residencia oficial y de la sede de la embajada. El tema es la falta de seguridad de esos dos lugares y fundamentalmente que están siendo resguardadas hoy por efectivos de seguridad de las fuerzas de seguridad venezolanas. Un dato más para tener en cuenta. Había órdenes de captura de detención para estos diputados. Eso lo que te marca es lo mismo que pasaba y recién Inés hablaba de Nicaragua, hablaba de Rusia. Los dos gobiernos de esos países hicieron lo mismo lo que está haciendo Maduro ahora, para proscribir a los que querían presentarse en las elecciones, lo hizo con Corina Machado, lo hizo ahora también con una filósofa que quieren que sea la candidata ahí en Venezuela de la oposición, lo hizo Putin incluso con denuncias, en este caso mucho más severas, y lo hizo en su momento también Ortega en Nicaragua. ¿Es el mismo modus operandi en contra de la democracia? El modus operandi es ir contra los candidatos opositores sin ningún disimulo, ir contra los principales candidatos opositores. Parece una locura, pero además secuestrarlos, sacarlos de la competencia electoral, en fin, usar todos los elementos para no tener que competir con ellos, Inés. El tema, para hacer una distinción con Nicaragua y con Rusia, es que la oposición venezolana todavía resiste. Eso es algo que hablando con cualquier especie, está con cualquier funcionario de los gobiernos que están directamente involucrados en la negociación de Maduro para devolverle algún sesgo democrático a Venezuela, resaltan eso. La oposición resiste. Y aún cuando está formalmente perseguida, sus líderes siguen dando batalla y se van renovando. Recordemos que no solo ha sido inhabilitada electoralmente María Corina Machado, sino los principales líderes que le antecedieron, Enrique Capriles, Leopoldo López, perseguidos, inhabilitados. Leopoldo López pasó varios años en prisión y aún así la oposición sigue dando batalla con esta deriva, ya este camino decididamente autocrático de Maduro. Lo último que queremos mostrarles y compartir es el tuit de Diana Mondino por esta cuestión de que la Cancillería no se pronunció, ella se pronuncia siempre en X, y acá está lo que ella dice, retuiteando el comunicado de la Oficina del Presidente, esta Argentina siempre estará del lado de todos aquellos que quieran trabajar y vivir en libertad. Está abierto el conflicto, está en máxima tensión, todavía no sabemos el desenlace, imagino Inés que hablaremos en las próximas horas. Es muy probable María Laura. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.